Hoy estamos en la ciudad de Guareguaychú, con motivo de celebrarse el Día Internacional de las Personas con Celiaquía y aquí con la presencia de María Clara Melchiori, también con Susana Mosto, presidenta de Asela, Entre Ríos. Estás en Asela desde el comienzo, desde el principio. Estamos en realidad como fundadores de la institución dentro de la ciudad. Estamos trabajando a la par de mi esposo y yo hace 25 años sin parar. ¿Cuánto hace que Asela interacciona y colabora en la facultad? 25 años, o sea, lo que pasa es que ellos no eran Asela, o sea, no eran la ONG con personería jurídica, que desde hace un tiempo esta parte lo son, pero en realidad ellos se acercan o nosotros nos acercamos a ellos en realidad a raíz de un pedido que hicieron por los diarios en el año 93, ¿no es cierto?, en la ciudad, Susana y su esposo José. Nosotros leímos esa información desde la facultad y nos fuimos a la casa a buscarlos. Y le dijimos que en realidad no sabíamos qué queríamos hacer, pero sabíamos que teníamos que estar ahí. O sea, que a nosotros nos parecía que ese tema que ellos denunciaban, que en realidad lo que ellos denunciaban era que estaban en una ciudad que no tenía nada para atender a la problemática de los hijos celíacos que ellos ya tenían, de algunos de los tantos celíacos de la familia que eran ya diagnosticados. Bueno, nosotros fuimos dos personas de la facultad de Bromatología, Elena Villemur y yo, a la casa de Susana. Nos presentamos y dijimos, bueno, vamos a hacer algo junto. ¿Qué va a salir de esto? No se sabe. Nosotros creemos que tenemos que estar acá y entonces los invitamos a ir. Ellos fueron a la facultad y ahí empezó todo. Por supuesto que en ese entonces no eran la ONG que fueron después. Eso fue con el tiempo, digamos. Pero desde el inicio las actividades se hicieron en la facultad, a raíz de esto que te estoy contando. Desde el comienzo. Además se me ocurre que hoy hablar de celiaquía es una palabra que está en boca de muchísima gente. Obviamente ya se ha conseguido la cuestión fundamental de que muchísimos alimentos logren tener su identificación libre de TAC. Entonces se me ocurre que hace 25 años el panorama era muy distinto. Muy diferente, muy diferente, sí. Y más hace 40 años cuando yo comencé con la celiaquía no había ni siquiera una golosina para un chico. Hoy en día uno va a un kiosco y encuentra variedad de cosas que en su momento no se cuentan. Si bien es algo que no es indispensable para la dieta, pero a un niño cómo se lo conforma cuando hay alguna salida o algo así. Tiene que tener siempre a la mano algo. No obstante eso, en estos 25 años hemos crecido mucho en todos los aspectos. Incluso nosotros mismos hemos ido madurando con los problemas que se nos han ido presentando, buscándole la solución. Y bueno, creemos que todavía queda mucho por hacer. Pero ya ha conseguido una ley que nos ampara dentro de la provincia, una ley que está funcionando muy bien. No así la nacional que todavía le faltan algunas reglamentaciones. Sí, porque hay que tener en cuenta que, lo hemos hablado muchas veces, los costos de la alimentación de una persona que no se puede alimentar con las harinas tradicionales son altísimos. Y en ese sentido se ha ido trabajando desde la facultad tratando de generar alternativas, de generar proyectos que vayan a solventar eso. Exactamente. Mirá, en los años, para no poner fecha, porque tampoco me las acuerdo en concreto, pero con Susana y la gente que interactuaba en aquel entonces, hace muchos años, nos vinculamos con la Universidad de La Pampa y empezamos a trabajar, por ejemplo, en la incorporación de los amarantos en la alimentación. Con el tiempo, eso empezó, había una revalorización de ese tipo de productos, desde la agronomía, digamos. Se reconocían que ciertos alimentos eran buenos, eran nutritivos, eran saludables. Nosotros empezamos a incursionar en la cocina juntos para incorporarlos. Hoy los tenés en la alimentación, los tenés como ingredientes incorporados en alimentos que ya están elaborados industrialmente. Pero hubo que hacer ese camino de conocerlos, de saber que eso era posible, de consumirlo, de ensayarlo, de ensayar la técnica. Porque acá no es solamente la cuestión de elegir y seleccionar el alimento, sino la dificultad tecnológica en la elaboración. Bueno, por supuesto, la ONG lo hace, lo ha venido haciendo a nivel artesanal o de cocina. Ahora estamos, desde hace un tiempo esta parte, y en estos proyectos que vos hacés mención, vinculándonos con la industria, vinculándonos con el Estado, para ver, a ver, y nosotros desde la academia, y ellos desde la comunidad, para ver cómo podemos interactuar en forma conjunta. Y, a ver, peticionar. Contanos, Susana, específicamente en qué áreas está trabajando Hacela hoy. ¿Qué es lo que realizan? Bueno, nosotros trabajamos, nos reunimos semanalmente en un taller de cocina, que es donde, si bien hay un taller previo, después hay una reunión donde se comenta, se charla todos los temas, pero no obstante eso, en el taller de cocina se van probando diferentes opciones de preparaciones. El taller se da en las instalaciones de la facultad. Todos los miércoles a partir de las 2 de la tarde hasta las 6 estamos ahí. Para toda aquella persona celíaca, familiar de celíaco, o persona interesada en aprender sobre el tema, conocer el tema, ya sea porque está trabajando, o porque tiene interés en hacer las preparaciones. Los talleres no empezaron inmediatamente, pero yo me recuerdo claramente que Susana decía, traíamos gente de fuera y Susana decía, la necesidad está ahí, la necesidad está ahí, porque claro, ¿cómo no va a estar ahí si el tratamiento es lo alimentario? Entonces la necesidad está ahí. Entonces empezó a hacer eso. Voy a decir, ¿por qué hace 25 años que seguías haciendo los talleres? Y se van a seguir haciendo, porque caen, o sea, llegan personas diagnosticadas ayer, hace un mes, de otras ciudades. Acá hay gente hoy de otras localidades que ha venido. Entonces, es como que se renueva, es decir, siempre va a haber nuevos diagnosticados, nueva gente que se tiene que hacer a esto, y después ya tenés otras que están haciendo un taller gourmet, porque ya pasaron, digamos, ya tienen tal entrenamiento que ya están a un nivel más sofisticado. Pero decís, bueno, ¿se justifica? Sí se justifica. Todos los miércoles en la facultad ellos tienen 25, 30 personas ahí aprendiendo y compartiendo. ¿Se entiende? Seguro. Ahora, no es lo único que hacen. No es lo único que hacen. No es eso. Contanos un poquito más de algunas otras actividades. Bueno, también salimos afuera a otras localidades a llevar el conocimiento y entre ellos también el taller. O sea que hemos recorrido bastante la provincia haciendo estos talleres, dando los conocimientos en base a lo que es conformar los grupos para que tenga una continuidad todo esto. Aparte, se me ocurre que más allá de transmitir el conocimiento preciso de una receta, de un consejo, hay una cuestión muy importante que es, digamos, superar una instancia de una enfermedad, sobre todo para las personas que, digamos, son diagnosticadas de adulta, ¿no? Poder... Le cuesta mucho más al adulto que al niño. Sí, le cuesta mucho más al adulto que al niño. Pero esto es... La contención es lo primordial. Tratar de que la gente llegue al diagnóstico y que de ahí empiece a ser una persona que se deba cuidar nada más. Ya hay una vez que comienza con su dieta una persona sana, pero tiene que saber cuidarse para seguir siendo una persona sana. No hay permisidad tampoco, porque hay gente que dice me dijo fulanito que tengo que... En seis meses puedo probar algo a ver cómo me va. No es así. Una vez que hay un diagnóstico es definitivo para toda la vida. Claro. Ellos cumplen una función muy importante que es de contención de la persona que llega recién diagnosticada, que está como en un shock. Y es como que capaz que no se dan cuenta, pero realmente ahí se arma un grupo, ahí se hablan de las dificultades, ahí se menciona cómo se llegó al diagnóstico, cómo puedo hacer con la obra social para que me cubra, qué me cubre la obra social, a qué puerta puedo ir a golpear, si es que necesito una ayuda económica, que hay personas que obviamente también lo van a necesitar, que no necesariamente tienen cobertura de salud. Hay un montón de cosas que van a la par de esa necesidad sentida que es la cocina. ¿De qué manera el conocimiento, el compartir, el desarrollo que se ha hecho en todo este tiempo, desde lo empírico, desde la práctica, desde el hacer de todas las semanas allí en el taller, ha ido afectando de alguna manera quizá la currícula de las cátedras? De las carreras de la facultad, sí, claramente. Por ejemplo, bueno, muchos estudiantes hacen sus prácticas pre-profesionales en el marco de, o bien el taller de cocina de la ONG, o bien algún proyecto que nosotros, alguno de nosotros como docentes dirigimos en el marco de la relación con ellos. Entonces se van formando como futuros profesionales que van a salir a desarrollar sus actividades sabiendo más, o sea, sabiendo más de lo que vas a estudiar en el libro, porque ahí tomás contacto con la comunidad, ahí metés las manos en la masa o en la no masa, digamos, en la alimentación, interactuás, interactuás con el profesional del área de la salud y con el profesional del área de la alimentación. Son dos campos que se relacionan ahí. Y de ahí salen tesis de graduación. Hay cantidad de tesis de graduación que han tomado el tema desde distintas aristas. La problemática celíaca desde distintas. Y no solamente desde el ámbito académico, porque podemos mencionar un hito muy importante desde la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Eduner, que publicó el libro Recetas sin Gluten, que tengo entendido es uno de los best-sellers. Es un libro muy buscado, justamente con una cantidad de recetas recomendadas y un libro aparte muy bonito. Muy bonito, una impresión de lujo, con fotografías, que son las fotografías reales de los platos que ella elaboraba. Pero ahí también Susana tuvo la colaboración de una hoy graduada de nutrición, que es la Yeren Pérez, que se superformó en eso, en ese tomar contacto con la problemática. Ella se dio cuenta que ese ámbito para ella era para un desarrollo profesional y realmente lo lleva a cabo. Nosotros venimos siguiendo desde hace tiempo el desarrollo de un proyecto muy importante que es justamente el de la elaboración de una premezcla libre de gluten. ¿Cómo surgió el proyecto? ¿De dónde surgió la idea de hacer una premezcla? Yo te diría que el precio de los alimentos, el precio de los alimentos para celíacos fue uno de los puntos que a nosotros nos tocó para decir hay que pensar, hay que meterse en esto para ver si realmente es... O sea, ¿por qué tiene el precio que tienen los alimentos para celíacos? Entonces, esa fue una. Y después, incursionar con productos de la región. Bien. Contale cuál es, cuál es. Claro, claro. Con elementos que se producen aquí, como ustedes, por ejemplo. Estamos utilizando bastante la harina de nuez, una harina que, si bien recién ahora se va a comercializar como harina, nosotros ya hace unos cuantos años que la estamos utilizando. De nuez peca. Así que, un residuo de la elaboración del aceite queda ese residuo y nosotros lo aprovechamos. Después se utiliza el suero de quesería, que también era algo que se desecha. Nosotros lo estamos aprovechando y hemos hecho muchas preparaciones que quedan muy bien. Utilizamos harina de algarroba, harina de quinoa, harina de amaranto. El afrechillo de arroz. El afrechillo de arroz, el afrechillo de arroz, uno que está pendiente, sí, salen productos muy buenos, pero está pendiente todavía que la industria lo comercialice para consumo humano, entonces lo podemos utilizar ya con seguridad. Por ahora son pruebas. Pero sí sabemos que la preparación hecha con el afrechillo queda una masa muy húmeda, tierna, blanca, pero que la humedad que le queda al pan es algo muy interesante. Eso sería bueno que se pueda lograr que lo industrialicen como para consumo humano y poderlo consumir. Bien. Así que el sueño de esta premezcla, desde la facultad, desde Asela, por supuesto, de poder colocar en el mercado un producto que hoy no existe como tal, o por lo menos los valores que se están manejando. Claro, pero en realidad nos planteamos desde el BAMO la posibilidad de que lo aprovechara o la ONG o de pronto lo aprovechara, por ejemplo, una cooperativa arrocera como tenemos en la provincia, que es pata integrante de este proyecto, que es quienes nos dijeron, a ver, nosotros tenemos el afrechillo, el afrechillo es un gran problema para la industria arrocera porque son volúmenes muy grandes de producción. Que se desperdicia. Que se desperdicia. Se comercializa para alimentación animal, pero se podría utilizar con otros fines. Bueno, ahí fue que nosotros empezamos con eso y estamos estudiándolo y da buenos resultados. Bueno, por supuesto, faltan más, faltan mayores ensayos y demás. Pero nos ha permitido mirar estas posibilidades, relacionarnos con el sector productivo, que el sector productivo vea que la universidad también le puede dar algo y el beneficio para la comunidad, digamos, para eso, comunidad. Y de la Sera, ¿cuáles son los objetivos a futuro? ¿Cuáles son los sueños? Bueno, los sueños es algo que día a día uno va encontrando nuevos pasos y nuevos sueños. Así que tener la continuidad en el tiempo para nosotros es muy importante. Todos los miércoles, desde las 2 de la tarde hasta las 6, estamos disponibles para toda aquella persona que se interese en el tema, ya sea porque tiene un familiar, ya sea porque le interesa por algún otro motivo o porque es celíaco recién diagnosticado, es bienvenido, siempre, siempre es bienvenido. Así que esperamos a todo aquel que tenga interés en conocer lo que es la celiaquía más a fondo y que nosotros podamos darle una mano con respecto a lo que es los conocimientos, los cuidados, que es lo único que necesitan. Yo la verdad que quiero agradecerles por el trabajo, por haber compartido esta experiencia y vamos a seguir, por supuesto, reflejando todo lo que se va realizando desde ASELA, desde la Facultad, siguiendo este trayecto que esperemos tenga muchísimos años más y felicitaciones por estos 25 años de trabajo. Muchas gracias, muchas gracias. Esperemos poder llegar, aunque sea unos 25 más, nosotros, después los demás, que sigan el camino. Me encanta como mucho, pero mirá, nos olvidamos de decir algo muy importante. A los 25 años de este trabajo, la universidad va a tener las cocinas exclusivas Sintac. El proyecto consiste en la posibilidad de desarrollar dos cocinas exclusivas Sintac en dos facultades de la universidad. Una va a estar ubicada acá en Goleguaychú, en la Facultad de Agromatología, y la otra va a estar en Concordia, en Ingeniería de Alimentos. Desde ahí, desde esos lugares, se va a elaborar, va a ser aparte un espacio de innovación, así está pensado, pero se va a elaborar alimentos para celíacos para todos los comedores universitarios de la UNER. Que bueno, nosotros sabemos cuál es la particularidad nuestra de estar repartidos en todo el territorio, de manera que nosotros vamos a elaborar desde estas dos cabeceras, cocinas cabeceras, y se va a distribuir a todos los comedores universitarios de la UNER. Es un proyecto ambicioso, es un desafío, pero en realidad creo que viene bien. A 25 años de haber hecho este recorrido, llegar a esto, que la universidad pueda apostar a esto. Bueno, tiene el financiamiento ya aprobado, bueno, lo tenemos que desarrollar ya. Qué bien, qué bien. Bueno, felicitaciones nuevamente por el trabajo realizado, y esperamos entonces seguir teniendo novedades, buenas noticias, y recibiendo todos los comentarios que siempre nos llegan de la gente que, de alguna manera, esto le ha aportado, y le ha cambiado en algo muy concreto, como es poder tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias a ustedes, que nos han acompañado siempre. Muchas gracias.